Eduardo Santamarina vuelve al teatro con un divertido proyecto una vez que finalice con Antes Muerta que Lichita. Es comedia. El otro proyecto es de drama pero ya está ganando el de comedia. Es que tenía dos. Tengo dos, no tenía porque el otro no se desecha todavía, pero yo creo que empezaremos por el de comedia. Me encanta, me encanta hacer reír a la gente. Hay que hacer la serie, no hay que chacotear, ni echar relajo, ni mucho menos. Para eso hay otros géneros que te lo permiten. La comedia, yo creo que entre más seriedad tenga y más compromiso le pongamos, el resultado es mucho mejor. El actor desea continuar experimentando con diversos personajes, tal y como lo hizo con Augusto de Toledo y Mondragón en el melodrama producido por Rocio Campo. Contento por esta gran transición que se hizo en mi carrera, agradecido con Rocio que me dio la oportunidad de hacer esta transición. Me refiero a que ya estoy empezando a hacer personajes de malo, cosa que me divierte muchísimo. Santa Marina cerrará con broche de oro dicha telenovela. No sin antes enviar un mensaje a la audiencia. Aprovechar tu micrófono y tu cámara para agradecer a todos y cada uno ahí en casita que nos hicieron favor de sintonizarnos todos los días de lunes a viernes en este hermoso y bello proyecto de Antes Muerta que Lichita. Entonces eso hay que agradecerlo y les mando muchísimos besos. Hoy para ti, Andrea García. ¡Suscríbete al canal!